El ladrón vulgar, el ladrón vulgar, el ladrón vulgar. El ladrón vulgar, el ladrón vulgar, el ladrón vulgar. El ladrón vulgar, el ladrón vulgar, el ladrón vulgar. El ladrón vulgar, el ladrón vulgar, el ladrón vulgar. 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 Además, otro 17% de esas reclamaciones por desempleo están bajo investigación después de haber sido marcadas como posiblemente sospechosas. La noticia más impactante es que a nivel nacional, el 35% de las solicitudes de desempleo son fraudulentas, según ID.me, una empresa de seguridad con sede en Virginia, contratada por 21 estados para investigar y combatir el fraude. El día de ayer tarde, Ron Paul presentó una moción en el Pleno del Senado que obligó a los senadores a votar si el juicio político del presidente Trump se alinea con la Constitución ahora que dejó el cargo. En última instancia, el Senado votó 55 a 45 a favor de que el juicio político contra Trump es inconstitucional y que el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, se unirá al voto del senador Paul. Sin embargo, hubo cinco miembros republicanos que votaron en el segundo juicio político de Trump como constitucional. La decisión de 55 a 45 sugiere que Trump no será condenado en un juicio político. Comienza la recuperación de la historia. Mantener la fe, compatriotas. En un mensaje claro a Joe Sleeping Frode, China envió al menos 15 aviones militares a la zona de identificación de defensa aérea de Taiwán, A, D y Z, el domingo 24 de enero, solo cuatro días después de la inauguración de Sleeping Frode. Este fue el número más alto de aviones militares chinos que violaron a Diz de Taiwán en un día en lo que va de año. Anteriormente, China enviaba regularmente entre uno y tres aviones a A, Diz de Taiwán, aunque también se han visto números mucho mayores en los últimos meses. El día anterior a esto, el sábado 23 de enero, China lanzó más de 13 aviones militares a la zona aérea de Taiwán. Según el Ministerio de Defensa de Taiwán, que pertenece a la República China, un avión antisubmarino Y-8, cuatro aviones de combate J-16 y ocho bombarderos H-6K de largo alcance multimotor que se incluyeron en la incursión de 13 aviones del sábado. Según los informes de la Fuerza Aérea de Taiwán, mezcló un total de 26 aviones de combate para contrarrestar siete de estas incursiones en la esquina sureste de la zona aérea, informó Liberty Times. Vamos entonces a un corte comercial y de regreso continuaremos con las noticias más importantes aquí en su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. El alcalde de Portland, Ted Wheeler, se ha encontrado en problemas una vez más, después de supuestamente matar a un ciudadano después de tener una confrontación mientras cenaba. Wheeler supuestamente también acusó al hombre de violar pautas de distanciamiento social de la enfermedad de 1.9 antes de machacarlo. Como informa de Portland Mercury, y aquí la noticia tal y como se publicó. En el informe entregado a un oficial de policía de Portland, Wheeler describió que un hombre desconocido lo detuvo después de salir del restaurante alrededor de las 8 de la noche. Wheeler dijo que el hombre lo estaba filmando y lo acusó de violar las restricciones de la enfermedad de 1.9 al quitarse la máscara mientras estaba sentado en una mesa del restaurante con carpas al aire libre. No sabemos, pero quizás no cumplen con lo que predican y la violencia siempre viene de su parte. Falta ahora ver qué determinación toman los tribunales, si acusan o no a este liberal con poder hasta de homicidio premeditado. Sleeping Joe canceló recientemente el oleoducto Kingston XL que crearía muchos puestos de trabajo para las personas y ha recibido una gran reacción tanto de Canadá como del pueblo estadounidense. Va de norte a sur el oleoducto y gran parte está construida. Un gerente general de Michael Corporation declaró que las acciones recientes de Sleeping Joe, la orden ejecutiva que detiene la construcción del oleoducto Kingston han afectado a Michael, miles de miembros sindicales en todo el país y cientos de miles de personas que trabajan específicamente en Wisconsin. Recordemos, Wisconsin fue uno de los estados péndulos que estaban en disputa en la contienda de noviembre pasado. Un alcalde de la ciudad de Nuevo México también intervino y dijo que durante su toma de posesión, Sleeping Joe habló sobre unir a nuestra nación. Eliminar la perforación en tierras públicas costará sus empleos a miles de nuevos mexicanos y destruirá lo que queda de la economía de nuestro estado. ¿Cómo nos une eso? Es la pregunta formulada por el alcalde. Los esfuerzos ambientales deben ser juntos, justos y estar bien investigados, no mandados instintivamente, que solo dañan a un estado ya empobrecido. Quizás el problema es que Texas no es del gusto de Sleeping Joe, tampoco Pensilvania o Michigan. La gente ahora comprende que los demócratas solo dicen cosas que hacen que la gente quiera votar por ellos y nunca harán lo que dicen. La gente en este momento está reconsiderando su elección por él como presidente, aunque el remedio está un poco tardío. Sleeping Joe firmó una orden ejecutiva en la que se encarga al gobierno de redefinir todas sus políticas y regulaciones con respecto a la discriminación basada en el sexo para incluir la identidad de género, lo que significaría que los hombres que se identifican como mujeres no pueden ser excluidos del uso de todos los servicios y comodidades reservados para la mujer. Pregunta, ¿y las mujeres que se creen hombre tendrán los mismos derechos y los que se creen lo que son serán discriminados? La orden ha sido bien recibida por activistas por el transgénero, pero los críticos argumentan que erosionan las protecciones para mujeres y niñas. Queda por ver cómo la administración interpreta la orden en casos específicos, pero el lenguaje indica que los deportes, baños y vestuarios solo para mujeres, hasta este momento en instituciones financiadas con fondos federales, deberán estar abiertos a hombres biológicos que se consideren mujeres y viceversa. Esto incluiría todas las escuelas y universidades que acepten dólares federales. O sea que es un anuncio de comercial para también los pedófilos y los amigos de las mujeres ajenas. Las mujeres pueden decir que se sienten mujeres. Va más allá de incorporar la identidad de género en la definición de discriminación sexual en la vivienda, el lugar de trabajo y en los entornos de atención médica. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más de su noticiero America First TV. Por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Ya volvemos. La Corte Suprema presentó esta mañana dos demandas anticorrupción de baja probabilidad contra el expresidente Donald J. Trump sobre la base de que no estaban seguros porque dejó el cargo y se convirtió en un ciudadano privado. El Tribunal Superior se reveló el 25 de enero de Trump contra Ciudadanos por la responsabilidad y la ética en Washington Q. Expediente Judicial número 20-330 y Trump vs. Distrito de Colombia. Expediente Judicial número 20-331. Ningún juez se opuso a los fallos que son triunfos de Donald J. Trump. Las notorias afirmaciones se produjeron porque el Titán, un desarrollador inmobiliario multimillonario, se negó bajo la intensa presión de sus rivales para renunciar a su imperio empresarial mientras estaba en la Casa Blanca. Trump se hizo a un lado de dirigir sus negocios, como exige la ley, mientras era presidente, pero eso no cumplió con los deseos de sus críticos demócratas que querían que renunciara al imperio Trump. Cuando eso no lo ampara ninguna ley ni ningún artículo de la Constitución. Evidentemente, se nota una ánima adversión hacia la figura de quien fue presidente de todos los americanos. Sleeping Joe planea usar dólares de impuestos federales para pagar los hoteles para personas sin hogar del gobernador Newsom. Sleeping Joe planea utilizar estos dólares de impuestos para pagar los hoteles en personas sin hogar. Los hoteles de San Francisco, que actualmente se utilizan para albergar a personas que no tienen hogar, pueden ser financiados en su totalidad por el gobierno federal este año, gracias a una orden ejecutiva firmada por el presidente Sleeping Joe, firmada además el jueves pasado. Según la orden, ciertos tipos de viviendas de emergencia para personas sin hogar son elegibles para recibir un reembolso completo hasta septiembre. San Francisco, en California, que tiene toda una de las poblaciones de personas sin hogar más altas de la nación, a pesar de que los más famosos congresistas vienen de este estado, entre ellos Nancy Pelosi, gasta entre 15 millones y 18 millones por mes para albergar a más de 2.200 personas en unos 25 hoteles, según el San Francisco's Chronicle. Suma que podría servir para construirles casas y no seguir pagando este negocio tan lucrativo. El abogado liberal Alan Dershowitz dice que la acusación de Trump es sin sentido, inconstitucional. El único artículo contra el presidente Trump lo acusa de incitación a la insurrección, después de la violencia que se generó en el Capitolio, el 6 de enero. Dice que el presidente Trump participó en graves delitos y faltas al incitar deliberadamente a la violencia contra el gobierno, a los Estados Unidos. Hace especial referencia al discurso que pronunció en un mítin de ese día. Sin embargo, algunos dicen que aparentemente no importa. El profesor emérito de la Facultad de Derecho de Harvard, Alan Dershowitz, un demócrata connotado, dio su punto de vista como experto sobre la libertad de expresión y el segundo juicio político al expresidente Donald Trump en una entrevista con Cindy Drucker, presentadora de ENT, The Nation Speaks. Al parecer, esta gente vieron el discurso del presidente Donald Trump. No se sabe en qué medio, probablemente en un medio liberal con edición, porque el resto del pueblo de los Estados Unidos y el mundo vio perfectamente el discurso y en ningún momento alentó a la violencia. Evidentemente, la cacería sigue, pero ya no tiene de dónde sostenerse. El presidente será declarado inocente. Viene el partido, vienen las elecciones y hay mucho por esperar. Fíjense la fecha, marzo 4. Hasta aquí su noticiero, America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Hemos tenido un gran placer en trabajar para ustedes, nuestro equipo de producción, nuestra gerente de producción, Maylie López, y nuestro presidente, el alcalde eterno de Jaya Lía, Julio Martínez, y un servidor, Carlos Garín, que les habla, les desea lo mejor del mundo. Muchas, pero muchas bendiciones a ustedes, a nuestro comandante, jefe, y por supuesto, Dios bendiga a América. Hasta siempre.